hola amigos de youtube hoy te voy a enseñar a como descargar videos de youtube primero que todo vamos a ir a esta pagina que dejo en la descripción del video después vamos a ir a youtube después de youtube vamos a buscar un video cualquiera después nos vamos a este video Hola soy Germán copiamos tengo link de aca arriba copio B bueno pues como se dice ehm te muestro pero les dije que estaba de vacaciones yo tambien necesito desconectarme le pegamos aca le vamos a pegar le vamos a gallo como escopter simple en la que esperamos que se nos cargue 10 40 50 a cualquiera bueno mientras dentro voy a cortar el video asi no se hace tan largo muy bien como ya se ha cargado les recomiendo les recomiendo que lo descargue en hd o en 3gp en mi caso lo voy a cargar en 3gp porque es un poquito mas bueno y despues y despues le va a aparecer aca le voy a hacer cargado y le va a aparecer el video bueno eso es todo amigos de youtube espero que les haya servido primer video del año hola casi un mes inverno ya se ya se pero les dije que estaba de vacaciones yo tambien necesito desconectarme de vez en cuando pero se acabo y estoy de vuelta mas motivado que nunca mas feliz que nunca